Sangre y oro es una película alemana de 1 hora 40 minutos que se ubica en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial cuando ya se sabía que Hitler y sus nazis estaban en las últimas. Heinrich es un soldado alemán capacitado y versátil que quiere desertar y se escapa del escuadrón de la SS al que pertenece porque siente que fue obligado a formar parte de esa masacre. Sin embargo, esa huida no le sale como imaginaba y se va a tener que enfrentar a situaciones complicadas. Mientras esto sucede, la unidad de la SS no se resigna y entonces para salvarse de por vida revuelven cielo y tierra en el pueblo de Sonneberg para encontrar un tesoro en oro que ocultó una familia judía antes de que la asesinaran. Siendo una supuesta película bélica está hecha al estilo de los spaghetti westerns y nos sorprende porque es una historia de venganza con peleas muy físicas con navajazos, cuchilladas, golpes de pala que complementan a los infaltables tiroteos. De muchas formas distintas hace un homenaje al western desde lo absurdo en un contexto que nada tiene que ver con el lejano oeste americano y se apoya en una gran producción, una magnífica fotografía y recrea de alguna forma el estilo de Tarantino en cuanto a las escenas de violencia. Interesante aunque no brillante, con más acción y violencia que diálogos mi calificación para sangre y oro es de 4.3 moscas.